Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua. Sin contar con los testimonios que aún están latentes que se le sumarán al juicio de septiembre, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada que, según expertos consultados, debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína a una operación que, según Mike Vigil, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaínas a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos y que, para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Job, el aclónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país, pidió que se le hiciera un juicio separado. Pero no, los tres acusados para este juicio se han sentado en el banquillo al mismo tiempo. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Kastel tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Kastel quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Kastel, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de 7 meses a partir de este jueves para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez se extendió el plazo hasta el 17 de mayo, cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Kastel para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. Entre sus denuncias, Gringold menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir, y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Kastel reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora, nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. El expresidente de Honduras, en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022, es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión. Si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. Ciertas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández. En él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país, Honduras. Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y, pues obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian Williams, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Aunque Hott y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley, y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York en Estados Unidos se arderá en llamas cuando se enfrentan cara a cara el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la Fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hott y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición, o en la misma serie de delitos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.